Este Café Con está presentado por Vélez. El Café Con está presentado por Vélez El Café Con está presentado por Vélez Estoy contenta, con una medalla en la mano. Puedo hacer un mes de cuarentena, no hay ningún problema. ¿La tenés a mano la medalla por ahí? La tengo acá. A ver cómo es. Pesa, no pesa. Es linda. Todos los detalles queremos. Ahí está, qué linda. Qué hermosa. Qué orgullo. Qué orgullo. Realmente. No sé si la están viendo. Sí, sí, es preciosa. Muy linda. Sí, sí, es perfección. Vos sabés que, Julieta, cuando te presentábamos, estábamos mirando algo de imágenes de lo que ha sido el paso por los Juegos Olímpicos. ¿Has tenido el tiempo para mirar cada uno de los partidos? ¿Sos tipo obse de esa manera o no? ¿O estás en otra en este momento? Mira, en este momento sí estoy en otra. Estoy descansando un poco. Pero bueno, nosotras parte del análisis de los partidos es ver los partidos, ver jugadas. Así que más o menos estuve viendo. Sentarme a recordar fotos y todo, todo el tiempo. Mirá. Todo el tiempo. Entro a las fotos y voy directamente a los recuerdos. Es como que tengo una nostalgia tremenda. Claro. Y se valora, ¿no? El segundo puesto que es la medalla de plata. Porque viste cómo somos los argentinos para no valorar, no darle el precio que tienen justamente los logros como este. Yo, mirá, yo creo que siempre queremos un poquito más. O sea, llegamos a acá, pero siempre queríamos un paso más. Claro, sí. Creo que también está bueno valorar a donde uno llega. Y es un logro gigante. Gigante. Te digo que hasta a mí me cuesta todavía caer en la cuenta de lo que logramos. Recién la agarraba y digo, ¡ay, qué hermoso! Se me vino un montón de imágenes a la cabeza. Y nada, es tremendo. Tener una medalla de estas no es común, no es normal. Así que hay que disfrutarlo. Nosotras y los argentinos están del otro lado. Claro, eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué significa representar al país, representar a la Argentina? ¿Qué peso tiene eso? No, hermoso, hermoso. La verdad que nada, es medio raro porque a mí en lo personal me gusta mucho la foto, el contacto, estar. Creo que eso es único. Creo que el tener a la otra persona cerca no se compara con nada. Pero estos Juegos Olímpicos fueron, la verdad que hubo mucha televisión, muchas cámaras. Entonces la gente pudo estar cerca de alguna forma y se sintió. Así que nada, estuvo toda la Argentina. Fuimos recontra locales. Claro, ahora qué raro, ¿no? O sea, muchas cámaras, mucha transmisión, mucha televisión y redes sociales y cero público. Ahora ha sido rarísimo estar allí con algo que congrega tanta gente normalmente. Tremendo, no, una locura. O sea, nosotras cantábamos el himno al cuerpo técnico, te digo, porque no había nadie. Claro. Pero bueno, es a lo que nos tocó ahora, adaptarnos. Por suerte se hicieron, que es lo importante. Julieta, y en lo personal, ¿esto qué significa? Porque entiendo que los Juegos Olímpicos pasan a ser una vidriera importante. Es decir, a lo mejor la chance de jugar en un equipo foráneo. Y en ese caso, ¿te gustaría? Mirá, la verdad que en lo personal, yo siempre lo dije desde muy chiquita, era uno de mis objetivos, jugar un Juego Olímpico. Y la verdad que nos fue increíble, así que contenta por eso. Nada, creo que uno aprende, crece y reflexiona un montón de cosas. A mí me gusta hacer siempre un feedback de las cosas que vivo, así que ya me sentaré a hacerlo. Todavía no estoy disfrutando acá tranquila. Y mi idea también es seguir creciendo, es ir más fuera afuera. Nada, creo que un deportista no tiene techo. Ahora es buscar nuevos objetivos, nuevas metas y seguir. Juli, a cualquiera que le guste viajar, piensa Tokio, una mega ciudad hiper tecnologizada, con muchas cosas para ver. El hecho de que había plena pandemia y además había casos de COVID que estaban creciendo en Tokio. ¿Les permitió o no recorrer la ciudad, conocer algo más de la cultura? ¿O tuvieron que estar encerrados en la Villa Olímpica todo el tiempo? Mirá, ya de por sí, antes del COVID no solemos recorrer mucho. Como que si hay un objetivo es deportivo, después tendremos tiempo de pasear y demás. Y ahora con el COVID se podrá imaginar que menos. El equipo tomó, tomó el, se puso como objetivo cuidarse y nada, de hecho a la apertura no fuimos tampoco por una cuestión de cuidado. Y nada, terminamos el torneo sin ningún contagio y eso es súper importante. Buenísimo. Así que no conozco. Solamente fotos y nada, lo que nos contaron. Bueno, Juli, cuando un equipo que representa a la Argentina le va tan bien como en el caso de ustedes, se produce una especie de boom, ¿no? Sobre todo entre las más niñas, de querer ser joquista. O sea, ¿personalmente aconsejás el deporte, aconsejás el joque a todas las niñas que a lo mejor se están decidiendo por algún tipo de deporte? Bueno, qué lindo escuchar eso. Hace un año me acuerdo que hay un montón de jugadoras o papás que por favor nos decían, hagan algo porque mi hija quiere dejar, que hubo un montón de gente que quería dejar hockey en especial y los deportes. Así que hoy los Juegos Olímpicos inspiren a la gente, me encanta. Qué lindo ser parte de eso. Y la verdad que a mí lo personal del hockey me encanta. Creo que es un deporte donde aprendés muchísimo. Yo la mayoría de mis valores y cosas que tengo son gracias al hockey. Así que se puede disfrutar, se puede estar con amigas y se puede entrenar. Creo que es una combinación súper linda. Cada uno tiene que llevarlo a su ritmo, obvio, pero se puede. Y estudiar también. Así que es una puerta hermosa. Claro, a vos capaz que algo te pasó siendo chica con aquellas leonas que formó Cachito Vigil y demás ya desde comienzos del 2000 en adelante, ¿no? Te deben haber servido a vos de estímulo, de espejo. Recontra, recontra. O sea, creo que hoy el deporte es así. Uno ve, se inspira, quiere copiar, quiere parecerse a alguien. Bueno, los ídolos, ser fan de alguien, de algún equipo. Y de a poco te das cuenta que tienes un sueño y de repente cada vez estás más cerca de tu sueño. Creo que hay que ser perseverantes y constantes en lo que uno quiere. Bueno, durante el campeonato has abandonado, quiero decir, un poco las redes sociales. Así que me imagino que ahora volverás a la carga porque es influencer una cantidad hermosa de seguidores que tiene y que la bancan. Así que a volver a redes ahora. Me encanta, me encanta que la gente me esté pinchando para que active las redes. Claro. Ya me han reclamado varias cosas. Estuve más tranquila. Sí, estuve más tranquila por una cuestión de respeto o nada. Al equipo, creo que está bueno. A ver, uno publica un cuarto de las cosas que le pasa. Sí, seguramente, seguro. Pero bueno, no me recuerdo, ya los iré subiendo. Dale. Ya los iré subiendo. Pero bueno, nada, eso. La verdad que me gusta, me gusta charlar, me gusta estar con la gente. Y me gustan las redes, lo voy a admitir. Así que bueno, nada, ya de a poco me activaré o no, no sé. No lo pienso, me sale. Juli, nos ha encantado esta charla, darte la bienvenida y felicitarte y agradecerte por este logro para el deporte argentino. Que sea con suerte y que pase rápido el aislamiento este, así podés encontrarte con toda la gente. Que pase rápido. Un abrazo, Juli. Por favor. Por favor. Bueno, te mando. Un abrazo. Un abrazo gigante, cuídense, gracias. Muchas gracias. Un abrazo grande, un abrazo. Juli Jancunas, nuestra leona cordobesa en el cierre de Telefe Noticias. Chao, nos vemos mañana. Adiós, adiós.